Ventajas de viajar en grupo es una experiencia divertida y enriquecedora con muchos beneficios. Hoy con Carolina Baza exploramos alternativas, precios, circuitos y posibilidades. De cara a las vacaciones repasamos las ventajas de viajar en grupo. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Vos sabés que muchas veces decimos salidas grupales y damos por entendido, por sabido que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Sí. Pero no mucha gente ha participado de una salida grupal. No, por suerte siempre hay nuevos candidatos para las salidas grupales. Más que nada gente que nunca ha hecho algún viaje internacional por miedo al aeropuerto, por miedo a que uno llegue a veces al destino y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, las ventajas de viajar en grupo, una de esas ventajas es eso, que uno ya tiene todo programado, entonces descanso un poquito en que la agencia, en este caso nosotros, ya le brindamos todo el viaje armadito. No tiene que estar buscando los vuelos más baratos, cuándo es la mejor temporada para viajar, el precio de las excursiones, todo eso nosotros se lo podemos brindar ya de una manera más organizada. Ahí estamos viendo imágenes de algunas salidas grupales, no sé dónde es eso. Eso salimos de acá de Paraná, es el grupo que viajó a Maragoshi. Así que... Son personas que previamente no se conocen, que se conocen ahí en el grupo. Muchos casos son así, se adhieren al grupo porque les gustó la salida y tienen esta motivación de no querer viajar solos y poder tener encuentro con otras personas de las mismas ciudades. Así que eso también... Ahí hubo pasajeros que eran de un grupo ya conformado, que ya viene viajando hace muchos años con nosotros, y gente que también se acopla a esas salidas. Y después también el que participó de una salida normalmente vuelve a buscar otra salida grupal ya para volver a compartir con ese mismo grupo y con otros que se quieran adherir. Ya programa, dice, el año que viene juntemos y vayamos a tal lado. Exactamente. Mientras están en destino, generalmente en la playa, como nos cuentan, es donde se empieza a hablar a dónde se va la siguiente salida. Que generalmente estamos saliendo marzo, abril, y después alguna salida en agosto, septiembre, octubre, o noviembre, como las que tenemos programadas ahora. Y decíamos, siempre hay un guía, un coordinador, ¿no? Sí, siempre tratamos de que alguien de la agencia acompañe al grupo, básicamente porque de esa manera el pasajero descansa en que nosotros nos encargamos de gestionar los pasajes aéreos, el traslado en el micro, que como habrán visto en las fotos, nosotros vamos con el micro nuestro, así que contamos con la unidad como para poder desplazarnos hasta Ezeiza, hasta Córdoba, hasta Rosario, o desde el lugar que queramos salir. Y ya después el coordinador es el que se encarga de hacer el check-in, de gestionar los lugares en el vuelo. Cuando llegamos a destino, se encarga el coordinador de que las habitaciones estén en orden como para que el pasajero llegue y tenga su habitación lista. Y si surge algún inconveniente, ya sea de salud o de otra índole, el coordinador está justamente para que le pueda acortar los caminos, ¿no? Que por ahí para el primer ISO es una situación como compleja. Por ahí alguien dice, no, yo la verdad que no porque me gusta hacer actividades solo o no me gusta compartir con mucha gente. ¿Puede integrar ese grupo y andar por otro lado? Sí, sí. A ver, la salida grupal no obliga a que uno tenga que hacer todo con todos. Hay ciertas excursiones que uno puede hacer las convocionales y el pasajero se quiere quedar en el hotel a disfrutar de las instalaciones, lo puede hacer, no está obligado. Es más, no solemos nosotros obligar a los pasajeros a que puedan hacer todo, sino que nosotros también hacemos reuniones anteriores al viaje, con lo cual se consulta las excursiones que queremos, que ofrecemos, que nosotros consideramos que están buenas a hacer. Y después el pasajero decide si lo quiere reservar o no. Y el destino también, si hay posibilidades de hacer cosas que surjan en el momento. Ahí estábamos viendo un paseo en Globo que hicieron el grupo que salió a México. Que eso es una excursión nueva. Y bueno, surgió la posibilidad, se les ofreció y volvieron encantados. La verdad que les encantó esa posibilidad de ver todos distintos federales del aire. Y además el hecho de que el coordinador, en muchos casos, ha ido antes o conoce el lugar, sirve como para estar probando y viendo que la gente por ahí es prueba y error. Arriesgarse a hacer algo por las dudas, por lo que te contaron y te dijeron. Sí, esa es por eso, esa es una de las ventajas que reviste reservar en una agencia y salir en una grupal. Que yo te digo, es que nosotros ya sabemos cuándo nos conviene comprar los pasajes, sabemos qué tipo de hotelería conviene elegir en destino. Y termina siendo más barato. Y termina siendo más barato. Y es más, en nuestro caso, nosotros incluimos el traslado siempre desde Paraná hasta el aeropuerto, ir y vuelta. Con lo cual el pasajero hasta en eso se olvida de tener que estar buscando precios y tratar de coordinarlo. Es un trastorno. Yo conozco gente que por ahí ha salido desde Rosario, desde Córdoba, y es un tema tener que conseguir un lugar donde dejar el auto o un, ¿cómo se llaman los vehículos? Un transfer. Un transfer, sí. Si bien nosotros se lo podemos proveer en forma individual o a cualquier pasajero que quiera, pero es cierto que por ahí para algunos les da temor eso de me van a ir a buscar, no me van a ir a buscar, a dónde me tengo que bajar, dónde tengo que subir, o si van a ir al aeropuerto o si consiguen o no un lugar para aparcar. Entonces eso nosotros ya se solucionamos. Claro. No tienen que pensar en eso. Hablando de salidas grupales, ahora tienen Mendoza, la próxima. La próxima es Mendoza, 18 de junio, de cinco noches, después la siguiente es 24 de septiembre a Europa, un tour de 24 días, y la última, la del 2 de noviembre, a Colombia, Cartagena y San Andrés. Bien completito. Ya las vamos promocionando todos los días, pero por las dudas para repasar. Con un montón de servicios que por ahí es bueno conocerlos, saber que existen, que la gente cuenta con eso a la hora de viajar. Puede elegirlos o no, puede solamente comprar el pasaje o distintas alternativas. La próxima, me gustaría también charlar un poco sobre las ventajas y desventajas de comprar por internet. Viste que ahora se ha puesto muy de moda también. Y el otro día cuando fui a la agencia, había una señora que estaba reclamándoles por un viaje que me he comprado en internet, no sé dónde. Sí, de esos casos hay muchísimos. Ah, así les cae. Sí, la desventaja, por así decirlo, de comprar internet, es ese cara a cara que no va a tener. Claro. Siempre te va a atender desde un colombiano argentino. Tenemos casos de eso en la agencia muchísimo. Hay gente que compra por internet y que ha tenido problemas en su viaje, tanto con, no sé, alojamiento, con la reserva de los tickets aéreos, o gente que ha contratado un tour y no tiene seguridad de asistencia médica, que eso es de vital importancia cuando uno viaja al exterior. Mucha gente no lo sabe y cuando va a la agencia, por ahí intenta que nosotros se lo podamos solucionar y ahí ya estamos un poquito, digamos, sí, atados de manos, limitados porque lo que se compra por internet se maneja por internet. Y después, ya que abriste la ventanita esa sobre la asistencia médica, también tenemos que hablar de eso porque a más de uno le ha pasado que ha tenido algún problema y se encontró con que el viaje no incluía asistencia médica y por ahí estás en un país lejano, con otras formas de atención médica, no siempre hay salud pública. Y en general, creo que los únicos que atendemos gratis somos los argentinos, los médicos, ¿no? La asistencia médica en Argentina es gratuita, en muchos casos en los países no existe esa posibilidad y no es barato atenderse. Y si no te avisan antes que tenés que tener una asistencia médica, contratada... No vemos que las visas a otros países, si uno no tiene ese conocimiento te puede pasar que llegues al aeropuerto y no te dejen ingresar al país porque no tenés una visa. Y eso... Es frustrante. Es frustrante, amargante. O sea, de donde lo quieras ver, te arruina el viaje, ¿no? Seguimos abriendo temas para seguir charlando en próximas oportunidades. Gracias, Carolina. Nos vemos en el próximo viaje. Dale. En el próximo viernes.